¿Cómo se siente con las cámaras aquí? Algo nervioso, algo nervioso, pero lo tengo que superar. Ya de aquí para el real, puro para arriba, como les pongo. Puro, sumir y salir. Está bien. ¿Puedo hacer un poco de chamoy? ¿Claro? Los deseos son órdenes para mi familia. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Gracias. ¿Tiene una palestad? Gracias. Salud. Pues yo digo, ¿no? ¿Te digas? Gracias. Gracias, gracias. A ver, mi, este... ¿Quién es? Manchester United, ¿qué le da? ¿A mi buena edad usted? ¿Con todo? ¿En vasito o entero, joven? Todo entero, ¿sabes? ¿Con todo? Solo con limón y sal. ¿Iban a la guardería, a la más chiquita, Sarai? ¿Qué hay por el real? Pues son mis primas, pero... ¿Está ahí? ¿No vino o qué? Sí, está allá sentada. No, sí, ya, 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 ya. Creció por eso. ¿Entero un pasito, chavano, chavano, chavano? Oh, ¿ya escuchaste? Sí. ¿Everity? Sí. No, yo estoy... ¿Por aquí, Ortigo? El amigo también se desenvuelve en inglés, no crean. Ay, ¿qué todo el diario? Sí. ¿Aprendiendo una palabra callejera? Eso. ¿Everity, ¿verdad? Sí. Y ya la perdí, me dejó el tiempo. Ya la perdió. La perdí. El nombre no me tiraste. Porque lo están grabando. Está haciendo un tiktok. Andale. Te lo voy a dar, para eso estoy, para hacer Víctor. ¿Verdad? No, mejor espera, Víctor. ¿Con chile, limón o limón y chile? Es el famoso Víctor, ok? Lo conocemos desde... Víctor es famoso. Lo conocemos desde cuando estaba chile. No, no, ahorita me pregunto. ¿Cuál es tu chile? O sea, fresa. Si no la conocen, es una fruta llena. Y un guarda, Víctor. Me da unas esquites, pero... Son un poquito chile. Un poquito chile, ok. ¿Para llevar o puedes llevar con un dos? Aquí. ¿Cómo se llama esto, Víctor? Esquite. ¿Usted lo inventó? No, ya viene de mis antaños. Hace tiempo. Pero sí. Desde Puebla para el mundo. Pongo chile. ¿Para usted mucho? Me da tres esquites. ¿Tres esquites? No, uno nomás. ¿Con dos? Sí. Verdad. Y luego. ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Mi gallina! Gracias. ¡Buenas! ¡Mazan! ¡Mexan! Aquí viene la mangonía, pero le puede poner manzo. Claro, claro. ¿Qué paro te manda yo? Ahí está. Estoy ubicado en la 4 de Manhattan. Ahí estoy, de las 2 a las 8 y media. Cuando gusten. En eventos ya se me ocupan. Ahí estoy. Disponible. 24, 7, 13, no. ¿4, 7, mucho? No, no es mucho. Si me emociona. Hay que descansar. Casi nunca me graba. Por eso. Descanse, descans. Pero ya tiene una carrera porque dice la señora que las niñas estaban chicas. Ya voy a cumplir también 21 años de trabajador en esto. A ver, manguito le echó. Claro, ahorita usted tranquilo, yo nervioso. ¿Este cómo se llama entonces? Este se llama Diablito. ¿Un Diablito? Ajá. ¿El señor o el este? Por el picote. Ahí estamos, y de ahí ya. Este es un angelito. Sí. Este niño va a quedar bien contento con este es un angelito, eh. Diablito. Muchas gracias. No hay de queso, solo de papas. No hay de queso. No hay de queso. No hay de queso. ¿No hay de queso con todo? Claro, sí. ¿Para llevar o puede llevar comiendo? Sí. ¿Le pongo todos, muchacha? Sí. Amigos, aquí desde Los Ángeles. Para el mundo. Víctor. Es el que desenvuelve aquí su talento. Miren nomás cómo prepara. Chato le ganas a la vida, sin miedo al éxito. Sí. ¿De qué parte es usted, amigo? Dicen que soy de Puebla, pues yo les digo que no. Soy de Puebla, jefe. Puebla es mío. Eso. ¿Y si tienes chile? Claro, claro. ¿Chile y limón o solo chile? Solo chile. ¿Y estos cómo se llaman? Chicharrones, chicharrones. Chicharrones, chicharrones. Para Sonora, para acá, para el norte. Lo que pasa es que este video lo van a ver en toda la parte del mundo. Andale. ¿Qué les doy con eso? Un eloto si tienes todavía. Claro. Si con toño, repite. Pura sal. Pura sal. Órale, ya dijo, ya dijo. Solo sal lo que era el natural, el señor. Solo sal, sí. No hay de qué. Sí, cuando apenas iba yo a cumplir 15 años, lo comencé a hacer. Eso. De allá ya sabía. No, aquí vine. Hizo una carrera, ¿verdad? Pues algo de la calle estándole ganas a la verdad. Pues sí, pero todo negocio que se atiende bien, se desenvuelve. Día a día aprendiendo. De eso se gana la vida, ¿verdad? Sí. Con la humildad siempre. Exacto, ¿qué pasa? Es rico. ¡Hummm! ¡Hummm! ¡Hummm!